Si tu objetivo es empezar a generar ingresos en internet, no intentes y no te enfoques en generar al principio de 1000 dólares mensuales. Enfócate en generar tus primeros 10 dólares en internet. Vos pensá que el 99% de las personas nunca recibe un dólar fuera de su sueldo. Así que el hecho que genere ya 10 dólares en internet es un logro tremendo. Así que seguile metiendo y hasta escalando de a poco.